El martes por la madrugada entraron unas personas a casa y se lo llevaron. ¿Se lo llevaron a la fuerza? Sí, pues entraron con violencia y fue retirado del hogar. ¿En qué colonia vive? En la colonia Santa Julia. ¿Él es abogado de profesión? Es abogado, así es. ¿Podría ser relacionado con su trabajo? ¿Saben algo? No sabemos nada, la denuncia ya se expuso. Y aún no tenemos respuesta. Justamente no hay respuesta. ¿La exigencia de la autoridad cuál es? La exigencia de la autoridad es su ayuda para que nos apoyen en lo más pronto que se pueda saber de él. Si ellos pueden apoyarnos para hacerlo llegar a instancias federales. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. También seguimos a nuestra novena estación.